No, el Kun me pidió 50 y llegamos ¿Llegaste a 50? Llegamos a 50 Te pido 100, te doblo la apuesta ¿100.000 likes? Este video no puede tener menos de 100.000 likes Yo no sé, voy a necesitar bosteros, gallinas, independiente y racing Todos Todos porque es muy difícil 100.000 likes, dale que llegamos Muchas gracias ¡Oh my God! Un crack absoluto dentro y fuera de la cancha Grandísimo evento de la mano de Konami para un PES 2019 Que me sorprendió y mucho Los gráficos me regalaron una sensación muy top Estén atentos amigos, porque falta poco para poder descargarlo ¡Bravo, loco! ¿Cómo te llamás? Tommy ¿Tommy, la rompiste? ¿Te ganaste remera? No, no hay más ¿No hay más? Yo te voy a conseguir una Ahora te traigo una remera, te prometo ¿Y yo moco también? No maestro, para vos no Pero atención, que se viene sorteo Fecha de lanzamiento del día Ocho de agosto ¿Qué equipos? ¡Bum! 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 Son 10 clubes 10 clubes Pero la novedad es que se va a poder jugar online Se va a poder jugar online Aparte de las selecciones ¿Con selecciones online? De la Revancha Argentina-Francia Yo quiero ver los resultados en las redes sociales Y ahora viene algo que no sé si te va a gustar mucho Decime un número del 1 al 10 9 9 En mi Instagram no hay una foto con Robbie Sorteo 9 copias de PES 2019 O sea, lo dijo él, no lo dije yo Nos vemos en la foto Salió lindo Pipa, muchas gracias ¿Qué se siente? Es la primera vez que vas a estar en una etapa en juego La primera vez ¿Sensaciones? Contento, feliz Que se den estas oportunidades Soy fanático del PES No porque esté acá Pero la realidad es que toda la vida juega al PES Y bueno, la verdad que un placer Vamos a hacer un juego Cuando este video esté editado Estas imágenes también Van a estar sumadas al video Y yo voy a recurrir un poco a tu juego Tu olfato goleador Y te voy a poner a prueba En la cancha ya sabemos que sos crack Pero en esto quiero ver a ver Cuánto acertás Me gustaría que me digas Entre vos y Centurión Quién tiene más goles Un poco fácil La arrancamos fácil No, pero la verdad que Está difícil Centurión debutó a los 13 años un poco más Bueno, por ahí yo te di una pi Me entra la duda Creo, creo Me quedo yo Con el pipa Creo, pero Estoy en duda Según Wikipedia Estos números ¿Cómo los ves? Son 111 goles en 260 partidos Sí Me pensé que tenía más Porque Debutó muy chico Bueno, no No me tenía fe No te tenías tanta fe Con la segunda imagen Vamos a comparar A Centurión Con un compañero tuyo Acá te voy a dar una pista La diferencia Es muy poca Ambos fueron compañeros tuyos Dos cracks Pabón Por un gol Muy bien Era muy difícil Pensé que acá pifiabas Pero muy bien ahí el alfato goleador Vamos con la siguiente Pabón con Mbappé 34 partidos 34 goles Pabón 148 goles Y Mbappé ¿Vos me estás preguntando ¿Quién tiene más goles? ¿Quién tiene más goles? ¿Y a qué? ¿Quién más tiene más goles? Es una bestia Claro 63 en 138 ¿Y acá? ¿Y acá? Acá fallamos ¿Fallamos? Fallamos No Por mucho Por mucho Por mucho Y mucha cantidad de partidos De diferencia Si tendrías que decir Tres delanteros del mundo Que actualmente Son como No Estas tres bestias Me parece están Cristiano Mbappé Y Messi Vamos con un par más Acá hay trampa Ojo No Chicharito me parece que Hasta tiene más partidos Muy bien Es olfato goleador 195 goles Chicharo En casi 500 partidos Y a ver acá Con el que sigue Acá empiezan a aparecer Un par de leyendas Y hay un poco de trampa ¿Hay trampa? Me dijiste No, no En la anterior había trampa Acá No lo sé Tampoco te quiero No, el chileno Salas El chileno Salas Vamos a ver 259 goles Sí, lejos Sí, sí Estábamos hablando De unas bestias del continente Claro, claro ¿Se anunció algo De Salas? ¿Salas va a estar Como leyenda del juego? ¿Ya está? Bueno El chileno va a ser Junto con Moos Bueno, va a ser Una de las leyendas Del juego En Pro Evolution Soccer Por eso lo trajimos Acá Al combate Caballo Es una bestia Es una bestia Me encanta el uruguayo Es una bestia No dudé Y ojo acá ¿Y acá? No, no Igual ¿Estás seguro? Sí Te vuelvo a preguntar ¿Estás seguro? Igual No Por poquito Por poquito Por poquito Debo reconocer Que cuando junté Estos dos Yo iba por Iwain Yo iba por Iwain Me sorprendió ese dato Lindo quilombo acá Qué crack El vati Se lo extraña el vati Cómo gritaba Una bestia ¿Y acá? 3.25 Me parece que Benzema Tiene más ¿Vos decís que Benzema Tiene un poquito más de goles? A ver Ah Pegó en el palo Linda para el vati Aparte Mirá No solo tiene más En una cantidad Menos de 100 partidos Muy a favor para el vati Sí Lindo quilombo Te metí Me parece que carripe Creo recordar que sí No Mirá 3.10 a 3.20 Por 10 goles Por 10 goles Una bestia Una bestia 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 Y estamos terminando Se viene acá Neymar ¿Vos decís que Neymar? No me hagas dudar así Sí Me agajó por Neymar Bien Por poco también Por poco Por poco Posiciones diferentes Pero acá estamos hablando solamente Mayor cantidad de goles Y creo que con esta Terminamos El número uno El número uno El más grande de todos 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 Rica El más grande de todos Terminamos acá Sí, terminamos acá que te pareció yo creo que después cuando lo edite me voy a dar cuenta, pero acertaste una gran mayoría bueno, yo no las venía contando muy bien, de verdad, muchísimas gracias para mi es un placer tenerte en el canal sos una bestia absoluta, como te dije lo blanqueé, quiero decirlo, soy del rojo pero sos una bestia absoluta ojalá que vuelvas pronto y bueno, menos al rojo, mojés muchas gracias, gracias de verdad nos sacamos una última ¿me sacás una fotito? 3, 2, 1